Hola, hoy vamos a aprender una preciosa canción de Hilario Camacho, Tristeza de Amor. Empezamos en Re, esta muy facilita. Bajo el tejado de cristal Duerme en el odio y la pasión Sueños de gloria y de poder Calma en su gris desolación Tristeza de amor, un juego cruel Jugando a ganar, has vuelto a perder Tristeza de amor, un juego cruel Jugando a ganar, has vuelto a perder Son muchos los que mienten para resplandecer Pagando por su vida un interés Tristeza de amor, un juego cruel Jugando a ganar, has vuelto a perder Tristeza de amor, un juego cruel Jugando a ganar, has vuelto a perder Bueno, lo dejamos ahí Le damos un par de vueltecitas Bueno, como veis, es facilita Es preciosa Hilario Camacho era un gran compositor Empezamos en Re Bajo el tejado de cristal La, primera inmersión Otra vez igual Re Duerme en el odio Sol Dio y la Mi menor Pasión La Otra vez igual Re Sueños de gloria Sol Día y de Mi menor Poder La Y por último, lo mismo Otra vez en Re Calma en su gris Sol De sol Mi menor La La Y ya vamos al coro Tristeza de amor Re Un juego cruel Si menor Primera inmersión Jugando a ganar Mi menor Has vuelto a perder La Tristeza de amor Re Un juego cruel Si menor Jugando a ganar Mi menor La Has vuelto a perder Terminamos en Re Y luego ya El bridge Mi menor Son muchos Son muchos Los que mienten La Marcamos el bajo En Sol Y caemos en Fa Sostenido menor Para resplandecer Si menor Marcamos el bajo En La Sol Pagando por su vida Sol mayor Séptima Unir La Teres La séptima Y ya Otra vez en coro Como el principio Tristeza de amor Un juego cruel Si menor Si menor Jugando a ganar Mi menor Has vuelto a perder La Tristeza de amor Re Un juego cruel Si menor Jugando a ganar Mi menor La Has vuelto a perder Y terminamos en Re Pues le damos un par de vueltecitas Y bueno, preciosa, ¿eh? Os dejo la letra con los acordes en el blog Y bueno, acordarnos de Hilario Camacho Que fue un extraordinario compositor Un abrazo muy fuerte